Gracias. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo escuchamos. Bueno, cada 3 de febrero y en realidad todos los días del año deberían de ser de renovación de nuestros votos de fe y principalmente el compromiso de todos los hondureños porque nuestro país será mejor cada día. Siempre llamado por parte del Cardenal en el tema político, el tema de la corrupción, que hay que combatir de raíz la corrupción en el país. Es que hacer política, a mi juicio, no es sembrar el odio ni polarizar a la sociedad, todo lo contrario. La política en el buen sentido es un extraordinario escenario para poder brindar un servicio a la población y para poner el mejor esfuerzo de cada uno, no solo de los funcionarios, sino de los hondureños y de los dirigentes, de los líderes comunitarios a efecto de que el país pueda seguir por la ruta de la paz y la tranquilidad. ¿Se ha dejado en claro, presidente, que los juzgados con competencia territorial en materia de corrupción continúan siempre con su función? Por supuesto, sí, tienen vida indefinida. No vamos a permitir que sean revocados o erosionada en su función. Al contrario, vamos a consolidarnos. Tenemos conversaciones constantes con los funcionarios de ese circuito, juzgado de letras, de sentencia y cortes de apelaciones, con el objeto de poderles apoyar y que la administración de justicia ahí, como en todos los juzgados, sea objetiva e imparcial. ¿Ustedes han sido con el presidente recientemente por este nuevo sistema integral? ¿Qué cambios tendrá el Poder Judicial ante este nuevo sistema que se creará? Queremos presentar en los próximos días, de parte del Poder Judicial, más allá de integrar institucionalmente este plan anticorrupción, un plan propio que contempla un acuerdo nacional por la justicia de iniciativa del Poder Judicial, que contempla una renovación de los perfiles de idoneidad y de necesidad de los funcionarios en el 100% judiciales, a efecto de que podamos contratar a gente en el marco no sólo de los procesos de selección rigurosa y objetiva, sino gente con ética, conocimientos y destrezas en la aplicación de la ley. Queremos fortalecer sustancialmente el tema informático digital que proporcione un control adecuado de parte de las partes procesales y de la población a los distintos mecanismos judiciales que se llevan a cabo en el Poder Judicial. Queremos consolidar la capacidad de todos los funcionarios a efecto de poder brindar esa aplicación de la ley y la justicia de la manera más adecuada y darle la razón a quien la tiene. Presidente, ¿cuántos hacen falta? Dígame. Habló de los extraditables. ¿Cuántos faltan por extraditables? No, el 100% de solicitudes en el marco de las extradiciones tienen designación de juez natural. Hay algunas órdenes de captura, entiendo que entre 5 y 8 pendientes de cumplimentar en el momento que se produzca la detención de las personas, los jueces continúan en el conocimiento del proceso que establece la ley. Presidente, ¿con esta reunión dio algún consejo usted? Porque hay leyes que no abonan en nada para combatir la corrupción. Claro, el mecanismo legislativo en torno a la normativa que se aplica en los distintos sectores del ámbito en contra de la corrupción tiene que ser renovado constantemente. Recuerde que la ley debe de obedecer a las necesidades y a una realidad social. En ese sentido, nos parece que han habido avances sustanciales en torno a la investigación en materia de corrupción, la propia UFECIC y más, y lo fueron en su momento, UFERCO ahora, de parte del Ministerio Público, de parte del Poder Judicial, el propio circuito en materia de corrupción, las deducciones disciplinarias en materia administrativa que se hacen al interno del Poder Judicial, es otro mecanismo que se utiliza, y la deducción de responsabilidades de todo tipo, incluidas las penales, a todos los funcionarios y las personas que participen en actos de... que contravengan la legislación y que ingresen a los mecanismos de la corrupción. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, en estas palabras que da desde la Basílica de Suyapa en un aniversario más, junto a Johnny Duarte, voy con ustedes.